¿Qué es el Proyecto Micropolar? El Proyecto Micropolar es un proyecto general, también más grande, en el que la parte de la expedición de Ramón y compañía era solo una parte del proyecto. Nuestro proyecto pretende estudiar la capacidad de dispersión de los microorganismos en la Antártida por el aire, su viabilidad en bajas condiciones reales en estas latitudes y luego la potencialidad para colonizar zonas recientemente desglaciadas. Estos son nuestros objetivos fundamentales del proyecto. El proyecto se realiza a tres escalas distintas. La primera escala es la escala continental, en la que comenzamos con el proyecto de circunnavegación. Este proyecto es un proyecto en barco que circunnavegó la Antártida y estuvimos trabajando con ello, recogiendo muestras de aeronavegantes durante toda la navegación. La Antártida cubría, como veis, toda la escala continental, pero esto supuso una gran cantidad de muestras que están siendo, por un proyecto internacional, analizadas en la actualidad. Entonces, esto es un montón de trabajo de secuenciación que se está haciendo en la actualidad y estamos colaborando en ello. Y esta idea de darle la vuelta a la Antártida era buena idea, pero necesitábamos también trabajar dentro de la Antártida. Y aquí es donde enganchamos con el proyecto de Ramón. Nosotros ya habíamos trabajado con Ramón previamente en varias expediciones y se nos ocurrió que una idea muy buena era, está bien rodeada la Antártida, pero queríamos cruzar la Antártida, queríamos obtener también muestras de aeronavegantes a lo largo de toda la Antártida, en el interior del continente, para ver si realmente las corrientes que sabemos, ya sabemos que las corrientes de aire son muy distintas en la periferia de la Antártida que en el interior del continente. Entonces, necesitábamos la idea del trinero y viento. De hecho, fue tal la conexión con el proyecto de Ramón que en nuestra solicitud del proyecto incluimos el participar con Ramón. Creemos en el proyecto, creemos en el vehículo, pensamos que es una muy buena plataforma de movimiento y para algunas ciencias creemos que es muy importante y, por lo tanto, así lo hicimos. La escala regional la hemos cubierto en Espérides, en la península Antártica y en el Paso del Drake, incluyendo los canales patagónicos y, bueno, pues aquí hemos estado recogiendo microorganismos en el aire y hemos verificado también si estos organismos llegaban al suelo o no llegaban al suelo, si se establecían en el suelo y en los tapetes de cienobacterias y hemos recorrido un desarrollo latitudinal en toda la península Antártica hasta Bahía Margarita, que son 68 sur, y hemos ido recogiendo muestras en toda la zona del Bransfield y la entrada del Weddell y luego en el mar de Oces o el Drake y la zona de los canales patagónicos. Y, finalmente, la escala local. En la escala local hemos estado trabajando en la península Bayers, donde llevamos ya muchos años trabajando, conocemos bien todo lo que hay, toda la forma de trabajar allí, y hemos estado recogiendo muestras tanto de aeronavegantes en un mismo lugar, pero a lo largo del tiempo. Queríamos ver, como veis, un trabajo de granularidad diversa. Tenemos de grano fino y de grano grueso. Tenemos diferente tipo de acercamientos. Y, bueno, pues hemos estado recogiendo muestras tanto de aeronavegantes como de suelos y de comunidades acuáticas. Todas estas muestras están siguiendo el mismo procesamiento, que es un procesamiento metagenómico. Estamos secuenciando todas estas muestras para ver qué organismos tenemos con la máxima resolución que nos dan los sistemas en la actualidad. Recoger muestras en sitios como este, más o menos sencillo. Como veis, la tecnología no se parece en nada a la de la ESA. Una espumadera de cocina, eso sí, estéril, pero espumadera de cocina. Y recoger las muestras de estas comunidades, tanto de los ecosistemas acuáticos como del aire, no es especialmente complicado. En los del aire hay que tener un poquito más de precaución para evitar contaminaciones directas nuestras. Pero, después de todo, no es especialmente complicado. Sin embargo, si llegamos a esta situación, que es lo que queríamos, llegar al continente, las cosas empiezan a ponerse más difíciles. Nosotros teníamos muchas dificultades porque, sencillamente, recoger las comunidades que hay en el aire, no existen instrumentos que permitan recoger estas muestras, sobre todo en estas condiciones tan sumamente difíciles. Las condiciones en las que las temperaturas son por debajo de 40 grados, que hay un traqueteo. Yo lo he definido, el trinero de Ramón, yo lo he definido como un caballo al galope. Entonces, hay que pensar instrumentos que aguanten un caballo al galope. Que estén subidos en un caballo al galope y, entonces, realmente es una situación francamente complicada. Esto ha supuesto unos retos muy importantes y esos retos importantes nos han exigido los dos experimentos que lleva nuestro proyecto. El experimento de recoger microorganismos del aire y, además, una estación meteorológica móvil que funcionara a menos 40 grados. Entonces, supone grandes retos metodológicos. Que os voy a comentar un poquito, no mucho, porque algunos de estos retos metodológicos estamos en vía de patente y, por lo tanto, no os lo puedo mostrar en detalle por ahora. Entonces, bueno, en privado os lo puedo contar, pero públicamente no os lo puedo. Bueno, ya comenzamos nuestra interacción con este proyecto. Hicimos el primer intento en Groenlandia, en 2017. En 2017 inventamos un sistema que no necesitaba energía. Fundamentalmente aquí el problema es la energía. Nosotros no tenemos energía suficiente como para poder alimentar los instrumentos que recogen las muestras del aire, que son fundamentalmente bombas. Una bomba, realmente a nosotros nos cuesta muy poco enchufarla, pero en la Antártida, en el continente, no hay energía para estas bombas, que son tremendamente consumidoras. Y luego hay una serie de problemas añadidos que hacen que esto sea más difícil todavía. Este primer intento, aquí tenemos ahí lo probando con el sistema, falló. Falló estrepitesamente, no conseguimos un buen desarrollo, pero bueno, usamos el principio de que si el plan falla, si no funciona, cambiemos de plan, pero no olvidemos la meta. Nuestra meta era seguir consiguiendo las muestras del aire. Y eso es lo que nos propusimos. Así que inventamos el microel collector que tenéis ahí. No os puedo contar mucho porque está bajo secreto patente por ahora. Y se basa, teníamos los problemas, en primer lugar, de la electricidad para poder generar las corrientes de aire necesarias, la forma de mover el aire dentro del colector y la forma de retener las partículas. Estas tres cosas eran muy complicadas. La forma de retener las partículas es fundamentalmente complicada porque por un lado se puede hacer sobre filtros, pero teníamos dudas de que funcionaran estas temperaturas. La otra forma es retenerlo en líquidos, pero hay muy pocos líquidos que aguantan a menos 40 en estado líquido. Y la otra forma que se nos ocurrió es una matriz viscosa. Y esa matriz viscosa es lo que hemos usado para recoger esas partículas de aire. Esto supuso un esfuerzo enorme desde ingenieros aeronáuticos hasta técnicos, nuestros talleres y toda la gente de nuestro proyecto que estuvo involucrada a fondo en el proyecto. Además tuvimos que diseñar también la estación metrológica, que ya os contarán luego en detalle. La estación metrológica fue un diseño muy importante que nos llevó muchísimo trabajo, meses de trabajo poder diseñarla en condiciones, pero luego lo van a explicar en detalle. Al final, nuestro colector de partículas, probamos todo lo posible y fueron tres colectores distintos. Uno que se ponía solo cuando el trineo paraba, se mantenía en parado durante un número de horas y recogíamos las partículas en una posición concreta, en las condiciones que consideramos óptimas, porque era cuando iba a funcionar de forma más segura. Un segundo colector que era activo, que tenía también movimiento de aire, pero que solo funcionaba mientras anduviera el trineo, mientras estaban andando el trineo, y otro colector pasivo que no tenía movimientos de aire, pero que funcionaba continuamente durante todo el periodo. Entonces, estos son los tres experimentos. Ni qué decir tiene que el mayor esfuerzo de esto fue hacer las instrucciones. Las instrucciones de cómo utilizar el sistema, las instrucciones, estuvimos trabajando, la gente del equipo, semanas para que fueran instrucciones sencillas, rigurosas y precisas, para que no hubiera ninguna palabra que sobrara y todas las palabras que hubiera fueran informativas y fueran imprescindibles. Entonces, esto fue una de las partes más complicadas del proceso. Hemos llevado también el colector en el espérides, lo hemos estado comparando con los sistemas tradicionales, como este que tenéis aquí, y hemos estado comparando los dos sistemas de retención de partículas. ¿Qué es lo que tenemos en este proyecto hasta ahora con este tipo de colector, este invento nuevo? Pues tenemos 25 muestras de colector activo, 25 del parado, 12 del pasivo y 17 en el bioexperides. Entonces, ahora los retos futuros que tenemos son, primero, extraer todo el DNA de esa matriz viscosa que hemos generado, que es un sistema que no es nada cómodo para los sistemas tradicionales del laboratorio, es un sistema muy incómodo. Por otro lado, asegurar condiciones ultrapuras para que no haya contaminación entre muestras y con nosotros. Secuenciar todas esas muestras a la máxima resolución que dan los sistemas en la actualidad, que supone, para empezar, mucho dinero. Y relacionar las secuencias encontradas con las retrotrayectorias del aire. Nuestro proyecto tiene dos partes, una parte biológica y una parte no biológica. La parte no bio, yo diría que es la que más trabajo tiene. Es un trabajo muy conceptual, tiene que trabajar con meteorología, con física, con computación, con cosas bastante complicadas. Entonces, tenemos que relacionar esas trayectorias del aire con las muestras que hemos obtenido. Queremos relacionarlo también con los datos meteo que hemos ido obteniendo de nuestra estación meteorológica. Lo que podamos hacer, que ya veréis que no es mucho. Y, por supuesto, interaccionar con otro grupo de trabajo que han estado, han tenido sus experimentos en el trineo y modelizar, al final, modelizar la dispersión de organismos en la Antártida como ejemplo de una dispersión de microorganismos a nivel de continente. Para todo esto necesitamos trabajo en laboratorio y es en lo que estamos en la actualidad. Y ahora os va a comentar Ana, va a continuar Ana. La segunda parte. La segunda parte. Buenos días. Yo voy a contar la segunda parte, o sea, el segundo proyecto que llevábamos en el trineo del viento. El segundo desarrollo, digamos, tecnológico que hemos puesto en marcha es esta caja negra que veis aquí, conectada a la emoveleta. Es un proyecto que hemos realizado conjuntamente con AEMED. Yo voy a contar una primera parte del proyecto y la otra parte la va a contar a Sergi. Y, por tanto, hemos formado un equipo mixto, mixto en muchos sentidos, porque tenemos personal en el grupo de Microel Polar y también de AEMED y luego personas como Paco y Sergi que están en todas partes pertenecen al proyecto y AEMED. También hemos contado con el SEGA INVES que es el departamento de fabricación en la Universidad Autónoma. que son los que realmente han llegado a hacer la fabricación. El diseño es la puesta en común de todo este grupo de personas entusiastas que ninguno sabíamos cómo hacer todo y cada uno ha ido aportando una parte en el diseño. Los objetivos que teníamos en esta parte del proyecto era registrar los datos meteorológicos necesarios para las muestras que acaba de contar Antonio que hemos recogido con el Microel Collector. Nuestro interés era en temperatura, humedad y viento y también el otro objetivo principal era apoyar a los predictores de AEMED que estaban haciendo las predicciones para el trineo. Además, una vez que nos pusimos a trabajar en esta estación meteorológica, identificamos que también dentro del marco del año polar, del año de la predicción polar, de la observación polar, ya me estoy liando, del año de la predicción polar, era interesante recoger datos de un transepto en el interior de la Antártida, una experiencia bastante única ya que los transeptos han pasado un poco a la historia de la exploración polar y de esta forma tendríamos datos recogidos in situ para validar los modelos de análisis y reanálisis meteorológicos. Este proyecto lo presentamos a la Organización Meteorológica Mundial y recibió el aval del sello del año polar internacional, de la predicción polar internacional y, por tanto, en breve subiremos a la plataforma los datos recogidos. Bueno, en esta parte del proyecto también empezamos a trabajar en Groenlandia, donde mandamos una estación meteorológica en mayo de 2017. Desde el punto de vista de los datos fue un auténtico desastre. No sé si quedamos algún dato. Desde el punto de vista de la experiencia fue muy útil, fue fundamental, porque a partir de ahí descubrimos cuáles son los puntos débiles y las necesidades que debíamos cubrir para realizar una experiencia exitosa y conseguir los datos. En marzo de 2018, aproximadamente, en la vuelta de nuestra campaña antártica, nos pusimos manos a la obra. No teníamos nada y empezamos a construir esta estación meteorológica autónoma. No teníamos mucho tiempo, pero no paramos. Fue un trabajo muy intenso, desde marzo hasta noviembre, que salió el cargo rumbo a Ciudad del Cabo. Véis que ya en noviembre conseguimos hacerle las fotos. Los retos a los que nos teníamos que enfrentar y que identificamos claramente con la experiencia de Groenlandia era que necesitábamos instrumentos capaces de trabajar a menos 50. En realidad, un poco exagerado a menos 50, pero 42,2 es la mínima que hemos registrado en la expedición. Luego necesitábamos materiales que fueran utilizar siempre materiales resistentes, no quebradizos, a bajas temperaturas y sometidos a los golpes que iba a recibir el trineo en ese cabalgar sobre los sastruguis. Necesitábamos minimizar el consumo de energía por razones obvias y el peso para facilitar la expedición. También algo que era importante que era también no dar mucha guerra. Diseñar un instrumento que no diera mucho trabajo a los expedicionarios. Otro factor importante era tener localizada la posición del trineo de manera continua a lo largo de toda la travesía para poder saber dónde teníamos recogidos los datos y lo que más aprendimos en Groenlandia es que no podíamos cometer ni un fallo. Un solo fallo es cero datos. Entonces, era para nosotros muy importante controlar todo el proceso. Probablemente la elección de los instrumentos fue lo más sencillo. Esta es la parte más fácil. El data logger. Teníamos un CRM y nosotros con el que estuvimos trabajando en Groenlandia a funcionar a bajas temperaturas sin problema. El anemobeleta y el termómetro los pusieron la EMED sin ningún problema. Instrumentos que funcionaban en esas temperaturas. Y adquirimos un GPS, el mejor que encontramos, para trabajar hasta, nos daban menos 30. Lo cual era un poco problema porque esperábamos tener temperaturas más bajas con lo cual deberíamos intentar a toda costa que el GPS estuviera siempre por encima de menos 30. Para eso, lo íbamos a introducir el GPS dentro del contenedor que teníamos que diseñar para llevar todo. Bueno, este es un coro que es incomprensible básicamente. Pero bueno, para nosotros sí que era bastante útil porque lo que nos dice es que en el interior van el data logger y el GPS y las baterías, la batería que mantiene el sistema. La batería no debía ser muy grande ni muy pesada. Y luego dentro del contenedor no habría nada más y sería un contenedor cerrado al que únicamente se debería acceder desde fuera con un ordenador para descargar datos y validando la disponibilidad de energía en todo momento. Eso nos obligaba también a diseñar un sistema con elementos robustos para conectarse externamente los instrumentos que serían el termómetro y la remodeleta y luego unas paneles solares que habéis visto en el diseño. Básicamente, todo lo que veis aquí fue un problema. Encontrar materiales, quizás si nos hubiéramos ido a Blavivostock, cogí un avión y ido a Blavivostock, habíamos entrado en una ferretería y habíamos encontrado todo lo que necesitábamos fácilmente. Pero desde aquí, conseguir estos materiales que trabajaban a menos 50 fue realmente un problema, empezando por el latiguillo del RS-232 para conectarnos con el CR-1000. Utilizamos en todo momento materiales no plásticos para evitar roturas a bajas temperaturas, los conectores militares, todos. Los cables nos dieron muchos problemas, hemos hecho todos un máster en cables, ferretería de cables. En el momento, teníamos una oferta ya de tres con distintas características, un problema bastante difícil de resolver. Al final, optamos por los cables de Ibus que nos garantizaban el funcionamiento y resistencia a la torsión en temperaturas bajas, en una radiocubatura y todo lo que consideramos que han funcionado perfectamente, conectores y cables. El contenedor era también una cuestión importante, pensamos inicialmente una nevera de camping y poco a poco fuimos evolucionando hasta este contenedor que encontramos de polipropileno expandido que te puedes poner a dar botes encima de él, no se rompe, resiste muy bien, fácilmente mecanizable y conserva bien la temperatura interior. Algo que era importante para mantener el GPS por encima de, por debajo de, por encima de 30 grados, de menos 30 grados y el CR1000 y todos los, y las baterías también de manera que resistieran más tiempo. Las baterías eran quizás el problema más importante porque era la que nos debía garantizar el consumo energético, ligeras, era importante que no pesaran y seguras. Usamos litio, también usamos la tecnología de SAF, bueno ya han contado desde la ESA que también utilizaba el mismo tipo de baterías e hicimos el estudio del consumo energético, bueno un equilibrio entre el consumo energético que íbamos a requerir y la frecuencia de medidas de manera que cada 10 segundos estábamos midiendo temperatura, viento y humedad e integrando y registrando cada media hora, luego el GPS es el que tuvimos que optimizar y usábamos, encendíamos el GPS dos minutos cada media hora y registrábamos una medida, o sea tenemos localización en continuo dada la velocidad, hablamos con Ramón sobre cuál era la velocidad apropiada y llegamos a esa conclusión como veis todo el consumo se reducía en 60 días a 16 amperios hora con lo cual optamos por un diseño de celdas de SAF 4 en serie y 4 en paralelo nos da un voltaje un poco elevado pero pensando que tendríamos una rápida caída era suficiente y con eso garantizábamos el funcionamiento lo más posible y hasta 26 amperios o sea la idea originaria era usar una única batería en toda la campaña y no tener ni que recargar ni nada por si acaso usamos baterías recargables y en el último momento bueno pensábamos llevar dos pero en el último momento nos convencieron de usar una no recargable que garantizaba temperaturas más bajas porque finalmente esta pila daba hasta menos 40 y había un cierto riesgo de que no funcionara en un momento determinado para garantizar la batería usamos también una no reciclable no recargable perdón bueno el funcionamiento de las baterías fue el esperado no estaba previsto empezar con la no recargable pero se modificó sobre la marcha y se comportó como esperábamos con sus curvas y murió a los 8 días que era lo que esperábamos entre 8 y 10 días vivió 9 días y cayó bruscamente no se consultó la estación en estos días y no se supo que no tenía energía entonces por eso faltan estos días no hay datos en esos momentos aquí entró la batería recargable y tampoco sabemos muy bien si se comportó como esperábamos ni si sería la experiencia adecuada para un continuo porque se recargaba con los paneles solares cada vez que se paraba o con cierta frecuencia entonces bueno lo importante es que ya tuvimos energía suficiente ni si tampoco nos pasamos de voltaje y funcionó perfectamente el resto de la expedición tenemos todos los datos que a partir de ese momento para reforzar el funcionamiento a bajas temperaturas como se ha mencionado quisimos dar un poco de temperatura al interior de la caja aparte del que podían dar las propias baterías pusimos unos elementos calefactores resistencias dos como esta en el interior que funcionaban de manera autónoma no estaban conectadas a la batería sino a los paneles solares exteriores que estáis viendo aquí estos dos paneles son de tipo flexible que encontramos fueron los únicos que encontramos bueno semiflexibles que funcionaban a menos 50 pero tenían un problema los cables venían termosellados y no pudimos intervenirlos entonces es el único elemento que no hemos modificado en toda la experiencia y fue el que falló fue el único elemento que nos falló a cabo de unos días nos informaron que se habían roto estos cables y simplemente se cortaron pero no interfería para nada en el funcionamiento de la estación porque era sólo para conseguir algún grado más en el interior de la caja entonces bueno la idea es en el futuro utilizar otro tipo de panel que podamos modificar como veis aquí van los dos calefactores este es el interior de la caja de la estación meteorológica para evitar problemas lo cubrimos con espumas de alta densidad que también encargamos a Barcelona donde encontramos un buen material que no las hicieron no las cortaron a medida como veis arriba iba el data logger que pesaba bastante entonces había que protegerlo protegerlo de que vamos a meter las baterías dentro de los golpes y que nada se pudiera mover en el interior entonces pusimos unas espumas con el espacio especial para las cajas de las baterías aquí veis que también iba el GPS que pusimos este era uno de los problemas que más nos preocupó en un momento determinado que era el apantallamiento del GPS por los paneles solares que habíamos puesto encima hicimos como un millón de pruebas pasamos en verano en invierno de día de noche y bueno al final nos convenció funcionaba bien damos buenos parámetros de recepción y en eso no hemos tenido aparentemente ningún problema y bueno ahora de los resultados os pasa a hablar Sergio Muy buenas voy a hablar muy rápidamente de los resultados que tuvimos en la campaña nada bueno en lo que hicimos durante la campaña en la parte de lo que es la estación meteorológica móvil pues obtuvimos datos de temperatura humedad relativa posición y velocidad y dirección del viento que no pudimos hubo ya un problema si no pudimos conseguir para casi todo el periodo excepto pues como veis aquí este pequeño hueco que fue en los momentos que nos falló la batería pero bueno en principio tuvimos todos estos resultados simplemente que tuvimos algunos pequeños problemas bueno unos cuantos problemas en primer lugar el viento como os he dicho no nos funcionó muy bien porque estaba previsto tener esta estructura que finalmente no acabó de funcionar muy bien en donde iba a ir la nemoveleta arriba y bueno no llegamos a tener un buen un buen mecanismo que aguantará los movimientos del trineo entonces para mejoras para las próximas veces tenemos que encontrar una estructura fiable que nos pueda aguantar la nemoveleta así que también se intentó probar en parado pero justo se probó las fechas que no funcionaba la batería así que acabamos no teniendo ningún dato de viento seguidamente la parte de temperatura también iba a ir justo en esta estructura dos metros la idea era tener datos lo más parecido a como pide la organización meteorológica mundial de obtenerlos la verdad es que si hubiese estado aquí nos hubiese toda la trayectoria nos hubiese ido muy bien pero al final no pudo ser y bueno se acabó poniendo aquí encima de un toldo negro que también ha hecho que los datos no sean extremadamente comparables con como los queríamos sobre todo para la parte del año de la predicción polar entonces bueno los datos nos eran útiles para comparar con las muestras obtenidas con el colector como ha dicho Antonio o mejor un poco menos para la parte de la para la parte de la organización meteorológica mundial bueno como ha dicho Antonio aquí hicimos muchas instrucciones y bueno esa la un poco las conclusiones es que tenemos un buen diseño pero tenemos que mejorar algunos temas de protocolos y bueno lo que hemos ahora mismo donde estamos es tenemos unos datos vamos a intentar sacarles el máximo partido posible entonces lo que estamos haciendo es intentar comparar nuestros datos con las estaciones que teníamos a los alrededores y de una expedición japonesa que se hizo esos mismos días para intentar ver qué datos podemos rescatar y qué datos no es un poco ingeniería de datos y en todo caso las lecciones aprendidas que son unas cuantas es como ha dicho Ana un solo fallo podía hacer fracasar y un poco lo hemos tenido y bueno que necesitamos tener unos mejores protocolos y una mejor comunicación y sobre todo anotar mucho los metadatos no son muy importantes y que nos hagáis un poco de más fotos que también nos van bien para saber cómo están los instrumentos y nada y que sobre todo que entre todos la próxima saldrá perfecto durante estos meses también el grupo de predicción antártica de AEMET ha dado apoyo al trineo del viento y claro todo esto también nos suponía unos retos a la hora de hacer estas predicciones porque estamos haciendo predicciones para una de las áreas más remotas del mundo que eso también lo hacen en otros sitios por ejemplo lo hacen en la base a Munchen Scott en el Polo Sur pero además para un vehículo en movimiento que esto sí que ya es más concreto y encima con algunas limitaciones de que teníamos que usar solo 140 carácteres que es lo que nos permitía enviar las comunicaciones con Ramón y Hilo y Manuel pues bueno ya habíamos tenido unas experiencias previas con la campaña anterior y vimos que éramos bastante capaces de hacer estas predicciones que iban creo que bastante bien nos han dicho los compañeros de la expedición pero bueno aún podíamos mejorar un pelín intentamos aún mejorar el código para esta campaña al final fuimos 5 predictores durante que estuvimos trabajando durante 52 días ininterrumpidos hicimos más de 104 boletines aquí pongo todos pero hubieron algunos anteriores y intentamos también apoyar con decisiones estratégicas de cuándo sería el mejor momento para ir a un sitio o a otro y para un vehículo en movimiento y una área que conocemos poco y bueno una de las innovaciones que queríamos meter este año porque antes intentábamos siempre saber dónde estaría en el día siguiente pues decíamos tenemos el camino y vamos a dividirlo en áreas y que nos dijeran en qué área iban a estar el próximo día lo que pasa es que una cosa es que nos quedamos un pelín cortos porque al final todos no se fue mucho por la ruta digamos la bonita que hemos ponido al final por necesidades técnicas de los vientos de como dice Ramón las autopistas y las carreteras comarcales de vientos pues te has de desviar un poco e irte a otro pueblo pues nada esto es un ejemplo del código que usamos que decíamos el día luego la latitud y la longitud porque al final no pudimos usar lo de los cuadros y vientos a distintas alturas temperaturas y los cambios previstos en los próximos días y simplemente es eso enseñaros cómo lo hemos hecho pues nada nos vemos en la próxima aventura gracias gracias gracias